Y el actor Pierce Brosnan, estrella de James Bond, se declaró culpable de practicar el senderismo en una zona prohibida de aguas termanes en el parque de Yellowstone. La zona es sumamente peligrosa, pues en ella hay géiseres que emiten ácidos bastante peligrosos y pueden causar quemaduras mortales. El juez del estado de Wyoming aceptó la culpabilidad de Brosnan y le ordenó pagar una multa de 1,500 dólares. Por cierto, que ese dinero va a ser destinado a una organización dedicada a preservar ese parque.